¡Aplausos! Morir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, jamás con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán, lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi tema será defender la virtud, aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final, y será este mundo mejor, porque yo sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible, podré una estrella alcanzar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!